Bueno queridos amigos, buen día, son las, tal vez las 10 de la mañana, acabo de hacer la ducha y ya estamos listos para disfrutar de esta hermosa mañana de veranito, donde todo está muy verde, mucha naturaleza, hubo días de lluvia, así que todo creció de una forma muy importante, acá la naturaleza es muy generosa, así que bueno, vamos a descansar en este día de domingo, para reponernos del largo viaje de 24 horas que hice ayer, así que ahora nos quedamos con el silencio y el canto de los pajaritos, bueno, hasta la vista. Gracias.